Habló el presidente, ¿no? Que no le gusta que sea discriminatorio. Si no es discriminatorio, entonces, por plaza no se enganza. Pero, ¿cuándo lo dijo? Lo dijo hoy día. A ver, póngame, muchachos, muteamelo a todos, por favor, teniente. Esto dijo el presidente el día de hoy. Ayer el pasado iba caminando en la noche por Plaza Blasir, porque se puede caminar por Plaza Blasir en la noche, pese a lo que dicen algunos. Ayer el pasado... En otras calles tienen que andar a punta y covo. A ver, a ver, a ver... Lo puedes, por favor... Lo puedes repetir el... ¿Puedes repetirlo, por favor? A ver... Ayer el pasado iba caminando en la noche por Plaza Blasir, porque se puede caminar por Plaza Blasir en la noche, pese a lo que dicen algunos. Ayer el pasado... ¡Ah! ¡Aprendeo, Camilón! ¡Brasil! Ojos, por plaza Brasil se puede, muchachos. Por plaza Brasil, ojo. Ahí se puede, ahí se puede, por plaza Brasil. Esa es la hueca. ¿Qué te parece? Le pido... La hija está a dos semanas de poder hacer lo mismo. Tiene nueve meses íntimos. ¿Habrá ido en Pijama a la Plaza de la Nación? ¡Ay, qué amor! Nos lo tenemos por la chacota. ¡Qué amoroso! ¡Es serio! De verdad. Primero tenemos una marinista, Carolina Tobá, que nos dice que Chile está mejor, que los chinos están viviendo mejor. Después nos dicen que la delincuencia es un tema de percepciones. Después nos dicen que se puede caminar de noche en Santiago Centro. No, no, por Brasil, no por Santiago Centro, por Brasil. Amigo, por Santiago Centro. ¿Usted puede ir a la Plaza de Brasil? Solo por la Plaza de Brasil. Ah, solo a la Plaza de Brasil. Sí, no, solo a la Plaza de Brasil. ¿Cómo viene de Chile? No, el presidente te metió un cherry picking de dónde se puede caminar. A ver, yo soy vecino de la comuna. Entonces, para mí, que un presidente de la república, siendo Santiago la comuna en Chile, que tenía la mayor cantidad de homicidios en el país, la mayor cantidad de homicidios del país, están en Santiago Centro, en nuestra comuna. Para mí esto es una burla. Es un presidente burlándose de sus compatriotas. Es un presidente burlándose de sus vecinos. Y es un presidente que se está burlando del país completo. Porque no es la primera vez, presidente, que le tenemos que aguantar una frase como esta. Porque nos está vendiendo la pomá. Entonces, está bien que echemos la talla. El caminante, porque el caminante nocturno, que escucha bombazos, sale a caminar por barrio Yungay, porque anda con cinco escoltas, ya. Él puede caminar por donde quiera. Porque anda con francotiradores que lo están cuidando en todos lados. Y cuando quiere ir al estadio, mete 50 guardas de seguridad y hay todo un operativo para que él pueda ir. Pero que él me venga a decir a mí, como vecino de Santiago Centro, y un compatriota, y echándolo para la talla, porque eso es lo que hace. Se burla de los chilenos. Yo le puedo aguantar varias cosas. Que sea un inexperto, que nunca haya terminado la carrera, que no tenga idea de lo que es pagar una cuenta, que no sepa lo que es mantener una familia, que no tenga idea de lo que es cuidar a un cabrón chico, que no sepa lo que es pagar la universidad, que no tenga idea de cuánto paga y cuánto cuesta la carrera de derecho que los dos estudiamos, pero que él nunca terminó. Te aguanto, vaya, Gabriel. Pero que te vengas a burlar de los chilenos, este ya es un paso más allá. No lo agarremos para Chacueta. Lleva dos años burlándose. Lleva dos años haciendo este tipo de cuestiones. Es una burla, Cecilia. Ha maltratado a la prensa. Es una burla. Ha vulnerado la libertad de expresión. Se ha reído. Yo creo que si hay así, yo creo que no van a enojarse, Pancho. Esto es ridículo. Esto que acabamos de oír es demencial. A ver, muteamelo todo. A ver, quiero estar seguro, Eugía, de lo que escuchamos. A ver, ¿puedes, por favor, de nuevo? Perdona que te joda. Pero muy suelto de cuerpo el presidente como que te dice que se puede caminar por la Plaza Brasil. A ver, última vez, por favor. Perdóname. Ayer pasaba, iba caminando en la noche por Plaza Brasil porque se puede caminar por Plaza Brasil en la noche. Eso es lo que dicen algunos. Ayer pasaba... La risita, weón. Perdón. A ver, si estamos de acuerdo con esto. Estamos de acuerdo con esto. Tiene razón. Tiene razón. Por Plaza Brasil se puede caminar porque es el oasis del lugar. Porque efectivamente, y lo digo muy en serio, la Plaza Brasil es el lugar que está iluminado, donde hay un poco de vigilancia, hay una guardia municipal, pero en las calles Colindantes no se puede... Es terrible. Perdón, perdón, Pablo, perdón. No estoy inventando... No estoy contando algo que alguien me dijo. Fui hace tres semanas, el cumpleaños de un amigo que vivía en la calle Jaducana. No nos quedaba hielo para tomar jugo. Quizás el precio andaba usando hielo. Ante el precio se fue a comprar carbón. Tuve que ir a caminar. Se puede ir a la Plaza Brasil y encontrar carbón a las tres de la mañana. No, no, no. ¿Y hielo? No, no, Gonzalo, no era... Oye, si eran las once de la noche, ¿verdad? A comprar hielo. Por la calle fuimos por Cueto, por Maipú, por Herrera. Yo no tengo problema, no tengo miedo, también vivo en el centro, sé más o menos los cuidados que hay que tener. Hay que estar ahí. Uno cacha. Sí, pero ¿sabéis qué? Así como uno cacha, uno también sabe más o menos en qué movilidad andan los compadres que están en la calle. Eso no es el que te va a cogotear por el teléfono. Ese compadre que estaba parado en la esquina estaba esperando una transaca. Te robó un pulmón. No, no, no. Es una cuestión... Cecilia, a ver, usted, ¿qué le parece la declaración de su presidente? Yo creo que fue un mal ejemplo ese. Sí. Muy mal ejemplo. Porque efectivamente lo que dice... Alguien que lo defienda. Pero lo dejaron solo, ya puede decir, préstale ropa. No, no, no. Yo creo que fue una mala frase, es verdad. Lo que dice Ignacio es cierto. En la Plaza Brasil, que yo también voy a la Plaza Brasil, efectivamente tiene cuidados que en otros lugares en Santiago, calles colindantes no tienen. No tienen. Entonces, decir esto, que se puede caminar como súper tranquilo, yo creo que fue un... Puede haberse un mal chiste. Esta semana ha metido varias frases... Darbona... Estaba malísimo el presidente. Perdón, Cecilia, a mí lo que... Pero tiene una esperanza. La sensación que me da es que no es solo un mal ejemplo. Yo creo que es una visión respecto a la situación del país. Y que es Boric... Y cree que el país está así. Y es Boric, ojo. Boric es el... Boric es el caso... Perdón, Pancho. Sí, a uno. Está parecido. Es la máxima expresión del problema, porque es el presidente. Es el number one. Sí. Lo que él acaba de hacer con esta frase es retratar lo que emputece a la ciudadanía. Y es que la clase política no entiende qué mierda pasa en la calle. Y que el presidente diga, un poco con este tonito gracioso, que por Plaza Brasil se puede caminar dando, ¿no es cierto? Él lo que quiere transmitir es que el centro es un lugar seguro. No, es así, presidente. Las calles colindantes, el lugar que usted dice que es seguro están controladas por las bandas del crimen organizado. Yo le quiero hacer... Espérate, yo le quiero hacer una pregunta a Johanne. Se lo cree. Yo le quiero... No, no, espérate. Yo le quiero hacer una pregunta a Johanne. Entonces, si tenemos un presidente así, ¿cómo se explica, Johanne, y quiero que me lo expliques tú, este 28, 29%, 30% que no se mueve? ¿Qué las pueden mover de montaje? A ver, aquí hay dos cosas que yo supongo que tienen que ver con esto. Uno, el consumo de alucinógenos que están viviendo en un país paralelo. No tengo idea quién está respaldando todavía este gobierno después del desastre que tiene. La segunda es que no han sido impactados todavía directamente por la situación. Hay mucha gente que ha perdido su empleo y le ha cortado la lealtad a este gobierno. Efectivamente, hay mucha gente que dice, ¿sabes qué más? Después, sobre todo, el experimento constitucional primero, que dijeron, ¿sabes qué más? Con usted, ¿sabes qué más? Muy anti-chileno, no nos gusta tanto esta cuestión progre. Pero hay otra gente que no ha sufrido en el bolsillo todavía lo que están sufriendo muchos. Hay mucha gente, sobre todo, las condes, Nuño, ya sabemos, los zorrones progre, ¿ya? que todavía no han sido asaltados porque todavía existe una cierta estructura de seguridad que los protege. Pero la pregunta es, bueno, ¿cuánto tiempo va a pasar? Porque es un tema estadístico hasta que les toque a ellos, hasta que les hagan a ellos el portonazo, hasta que sea su hijo la víctima, etc. No lo entiendo de otra manera. Disculpa, Lamentablemente, no tengo idea donde queda Plaza Brasil, así que lo puedo defender al presidente en esta ocasión, pero sí me llegó un mensaje, disculpen, a mi celular, y un mensaje a mi celular le llegó un mensaje, a ver. El 1 de febrero, el 1 de febrero, fue nombrado como Ceremi de Atacama, el señor, ¿cómo estamos hablando? Pablo Cés. Y el 2 de febrero, al día siguiente de ser nombrado, se viralizó un video antiguo de él en que aparecía del 2 de marzo del 2023. No, 2 de febrero. Del 2023. Hace un año. El video es del 2023, 2 de marzo y el... Ven que era antiguo, ven que era antiguo. Bueno, eso es un año, un año antiguo. Un año, todavía no pasó la fecha de vencimiento. Una pregunta, y si fuera al revés, que el presidente no es que esté desconectado, sino que está tratando de crear una realidad paralela para poder justificar, porque, ojo, ahora vienen buenos antecedentes en materia económica por el propósito de Limasex, dicen que va a subir y que van a celebrar el día lunes. El día lunes, y eso, y eso lo puede tomar, porque, ojo, también como ciudadanía tenemos que estar atento a esas situaciones en las cuales nos quieren dar señales de que hay algo que está pasando que no está pasando, porque hay otro presidente que también se sacó la foto al medio de la plaza, de la plaza Paquedano, ¿se acuerda? Cuando estaba la escoba alrededor, también. 9 de cada 10 chilenos y chilenas tienen miedo de andar en la calle. El 70% de la población cambió sus hábitos, porque tiene miedo a que lo ronazan. Esa persona que salía un jueves de la tarde a ver a un tío que viajaba en la flor. ¿Pueden ir a la plaza Brasil? Pueden ir a la plaza Brasil. Pero suelta, suelta. Tenemos un problema. ¿Cómo? No, no, no. Hay sucesión. No, no, no. Hay sucesión. No se entiende nada. Es como soltar a los carabineros por darle treco. Es como soltar a un canaridense a las 2 de la mañana en Valparaíso. O, bueno, la verdad, a cualquier hora en Valparaíso. La verdad, a cualquier hora en Valparaíso. Tengo que saludar a mis auspiciadores del Marketplace. Eugen, te parece si a la vuelta nos metemos un poquito con guachipato, ¿no? ¿Cierto? Ah.